El señor gobernador ha elegido como jefe de policía y la cúpula policial a quienes van a tener que llevar adelante los nuevos desafíos que tenemos con la seguridad. Esta nueva manera que nosotros vamos a tener de vincularnos con la ciudadanía y que por lo menos lo vamos a intentar de acá en el futuro, de manera más próxima, más cercana, más empática. Esta es una nueva etapa que se abre, hemos mandado una ley de seguridad a la legislatura de Córdoba que esperemos que cuente con el acompañamiento porque tenemos una visión de lo que es el despliegue territorial de la fuerza policial. La gente nos pide que los policías estén en las calles. La gente nos pide que cambiemos el paradigma y que toda la policía de Córdoba salga a las calles y lo acompañe. Le quiero agradecer a la cúpula saliente de la policía de la provincia de Córdoba porque estuvo realmente a la altura del objetivo que se plantearon. Hace más de una década y media, hace más de casi 17 años que no sucede un traspaso institucional como el que ustedes están viendo hoy. Y me parece que eso habla a las claras de la calidad institucional que hoy estamos inaugurando y que estamos continuando. Comisario General, todos los mensajes que recibimos fueron de felicitación por la elección que habíamos hecho. Con lo cual debe estar orgulloso de estos también 33 años, si no me equivoco, que hace que esté en la fuerza. Sé que están sus hijos, que también son policías, bomberos, que seguramente están escuchando, estén orgullosos del padre Quintana. Gracias por ver el video. Gracias.